... Las oportunidades que ofrece la profesión de ingeniero forestal... ...fueron abordadas en la tercera jornada de empleabilidad... ...organizada por la Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal... ...en el campus de Ponferrada... ...que buscan las empresas reunió a directores y gerentes de compañías del sector... ...con diferentes ámbitos de trabajo... ...que presentaron el perfil que buscan en sus procesos de selección de personal... ...siguieron con atención las explicaciones... ...alumnos del grado y doble grado interesados por el futuro que tienen por delante... ...esperanzador por estar hablando de un sector clave... ...en el marco de la bioeconomía y la economía circular. Lo que nos interesaba sobre todo es que los alumnos... ...los que van a estar entrenados ya en el mercado laboral... ...tengan un contacto muy directo con los empleadores... ...y sobre todo que sean conscientes de que no hay un único perfil... ...no se está buscando un único tipo de titulado... ...sino que hay muchos tipos de trabajos diferentes... ...que les están esperando. Entonces desde luego para nosotros fue un éxito... ...por el tipo de empresas que vinieron... ...porque tuvimos muchos perfiles diferentes... ...empresas de transformación del sector forestal... ...empresas que se dedican a la consultoría... ...luego tuvimos también fundaciones como CSFOR... ...que se dedican a Limas de Masí... ...y además hubo muchos alumnos interesados... ...y sobre todo no solo alumnos del último curso... ...que era lo que esperábamos... ...sino también alumnos de los primeros cursos... ...que ya desde el principio participan en este tipo de jornadas. Tenemos el indicador de desempleo en nuestro colectivo... ...y estamos en un 3%, cosa que en la vida... ...llevamos desde el 2016 haciendo así con la gráfica... ...aquí la tenemos para poderlo visualizar... ...y estamos viendo eso, que hay una necesidad importante... ...de compañeros de ingenieros para el mercado laboral... ...que no se están cubriendo además... ...la suerte entre comillas que tenemos... ...gracias a las titulaciones que estudiamos... ...es lo que hablábamos al principio... ...el espectro que podemos abarcar con nuestra titulación. José Antonio Gallego se encargó de abrir... ...estas terceras jornadas sobre empleabilidad... ...de describir el amplio espectro y tareas... ...a las que se puede dedicar un ingeniero forestal... ...encargado de buscar soluciones basadas en la naturaleza. A los alumnos les motiva mucho el ver... ...que realmente hay una demanda enorme... ...que todos sus compañeros... ...en menos de dos o tres meses encuentran empleos... ...se colocan empleos muy buenos... ...hay alumnos que se recién titulan... ...y ya consiguen trabajos indefinidos... ...porque hay una demanda tremenda... ...a día de hoy tenemos muchísima más demanda... ...que titulados... ...eso no pasaba hace por ejemplo 15 años... ...pero ahora estamos con un pico de... ...de demanda de ingenieros forestales... ...en el mercado laboral... ...que todos los inicios apuntan... ...que no va a ser algo transitorio... ...sino que esto nos va a acompañar... ...durante como poco 10, 15, 20 años". Un ejemplo de incorporación inmediata... ...al mercado laboral finalizado sus estudios... ...lo encarna Sergio Fernández... ...24 años... ...que fuera alumno del doble grado... ...de ingeniería forestal y ciencias ambientales... ...y que forma ya parte de la plantilla... ...de la compañía Losal... ...que trabaja productos de la madera... ...de alto valor añadido... ...Sergio fue quemando a un importante ritmo... ...de las primeras etapas en el mundo laboral. Yo concretamente estoy en la parte del tablero... ...contrachapado de chopo... ...y me encargo del abastecimiento... ...y aprovisionamiento de la fábrica... ...de madera de chopo para hacer ese producto... ...entonces me encargo desde adquirir la madera... ...hasta las tareas del aprovechamiento... ...llevar a los equipos que se encargan... ...de extraer la madera... ...y después logística... ...transportar la madera de la explotación a la fábrica... ...y además también coordino los camiones... ...la logística en ese proceso... ...y la eliminación de los restos... ...porque hay que dejar las fincas listas". La posibilidad de cursar el doble grado... ...fue uno de los atractivos que hizo que... ...Pichan, Mojebat, alumno de primero y Alba Otero... ...en el último curso se decantaran... ...por estudiar en el campus de Ponferrada. Precisamente justo por eso vine aquí... ...porque ofrecen el doble grado en Ingeniería Forestal... ...y ciencias medioambientales... ...y me parece una combinación muy buena... ...porque yo no sabía muy bien si quería hacer la una o la otra. He empezado los estudios en León... ...haciendo ciencias ambientales... ...y aquí llevo cursando ya hasta el segundo año... ...y sinceramente son dos carreras que se complementan... ...a la perfección... ...y creo que esta es una de las perspectivas... ...que nos faltaba en el mundo ambiental... ...ver la perspectiva ya de ecosistema bosque... ...como algo más productivista... ...también sin dejar de lado el ámbito social y humano... ...que también hay que tener en cuenta a esa población rural... ...que muchas veces la dejamos de un lado... ...y creo que es algo fundamental para la sociedad. El doble grado tiene un perfil muy atractivo... ...en el mercado laboral... ...es decir, son alumnos que tienen la formación de un ingeniero... ...van a poder firmar proyectos... ...y para muchos trabajos se requiere ser ingeniero... ...pero luego además lo complementan con la formación... ...en ciencias ambientales... ...que es una formación pues muy potente... ...en tema de calidad, análisis de aguas, impacto ambiental... ...todo eso es muy muy enriquecedor para su currículum... ...y la prueba es que en cuanto acaban... ...pues ya encuentran trabajo. Alba y Dijan siguieron esta jornada... ...sobre empleabilidad conscientes de los desafíos... ...que tienen por delante. El medio ambiente es algo que está en plena actualidad... ...y creo que España es uno de los países... ...que más tenemos que hacer en esto... ...tenemos una mayor superficie de bosques... ...cada vez hay más... ...y necesitamos gestionarlos... ...y lo más importante es saber cómo hacerlo. Ese modelo sostenible que todos queremos... ...pero que no sabemos todavía muy bien cómo conseguir... ...y creo que ese va a ser uno de los grandes retos... ...y creo que es responsabilidad un poco nuestra... ...que salimos ahora... ...es ver cómo se resuelven esos desafíos de forma efectiva... ...porque al final podemos pedir todos muchos... ...desde la administración... ...pero son personas las que resuelven... ...y las que crean esos nuevos mercados... ...o esas soluciones... ...o incluso esos cambios en los mercados que ya hay... ...que tanto hacen falta. He supuesto un antes y un después en mi vida... ...cambiar la perspectiva que tenía del mundo ambiental... ...que ya por formaciones anteriores... ...ha sido todo un cambio para mí... ...siempre para mejor y creo que va a suponer... ...espero que un buen comienzo de la vida laboral. Sobre todo pasión, ¿no? Y que no olviden... ...vale... ...que este... ...el medio natural... ...nuestros bosques, nuestros montes... ...y digo monte porque a veces nos olvidamos de ese... ...de ese término que es muy rico... ...ese término que es propio, ¿no? ...que es algo más allá... ...que producir madera, que producir castañas... ...que producir piñones, que recoger setas... ...que extraer resina... ...de nuestros pinos, ¿no? ...es que regulamos el ciclo hídrico... ...que conservamos especies que son únicas a nivel mundial... ...que son endémicas de nuestra tierra, de nuestro entorno... ...y que la sociedad disfruta de ese entorno... ...y que le estamos proveyendo de esos bienes... ...por tanto, eso hay que hacerlo con pasión... ...no vale hacerlo a medias. Roberto Rubio fue uno de los ingenieros... ...que llevó ese entusiasmo a la jornada... ...para difundir la profesión... ...la importancia en la sociedad... ...y el bien social que produce... ...los empleadores tienen claro... ...lo que no debe faltar... ...en el perfil que buscan las empresas... ...lo destacaba Cristina López... ...antigua alumna de la escuela... ...y hoy, al frente de una empresa. Pues buscamos, sí, sobre todo... ...personal formado... ...cuanta más formación mejor... ...pero sobre todo personal con... ...con actitud más que con aptitud... ...con ganas de trabajar... ...con ganas de involucrarse... ...con ganas de luchar por este sector... ...en el que no es fácil trabajar... ...no es fácil trabajar porque... ...pues justo por eso... ...porque trabajamos... ...con unos clientes concretos... ...porque trabajamos en un medio concreto... ...y no es fácil... ...hay que trabajar mucho. Les traigo que aprovechen el momento... ...que es un momento de auge... ...que es un momento donde... ...esperemos o se prevé... ...que haya mucho trabajo... ...que alguien tendrá que desempeñar... ...y les... ...pues les traigo un poco el mensaje... ...de que se involucren... ...que se... ...que el medio ambiente es muy bonito... ...que hay que trabajarlo... ...que hay que luchar por él... ...y ese es un poco el mensaje. Es un orgullo que... ...los alumnos que se han formado aquí... ...pues muchos de ellos... ...acaben en la administración... ...acaben trabajando... ...en otras empresas... ...y sobre todo es un orgullo... ...aquellos que se animan a emprender... ...muchos de ellos... ...pues en estos 25 años... ...que llevamos formando ingenieros forestales... ...llevan con su empresa más de 20 años... ...y es muy difícil en cualquier sector... ...pero más en un sector... ...que como el sector forestal... ...que durante muchos años... ...pues no ha estado tan bollante como está ahora... ...y hay estas empresas que se dedican... ...cálculo y construcción de madera... ...en construcciones... ...en estructuras... ...pasarelas... ...y luego tenemos pues... ...muchos compañeros... ...que ahora ya son compañeros... ...que fueron alumnos... ...que trabajan en empresas... ...que ofertan pues servicios medioambientales... ...obra... ...y todo eso... ...que luego puedan venir aquí a nuestra escuela... ...a contárselo a los que van a salir... ...para nosotros es muy positivo... ...y para los alumnos sin duda es un estímulo... ...tenemos alumnos que vienen... ...de muchas partes de España... ...hay muchos alumnos que vienen... ...incluso de fuera de España... ...porque están convencidos de que la formación... ...que van a recibir aquí... ...les está garantizando un trabajo... ...bueno yo creo que gracias a esta escuela... ...tenemos no solo una formación bastante buena... ...sino que también tenemos prácticas... ...que siempre nos complementan a esta formación teórica... ...tenemos la posibilidad de hacer prácticas... ...también extracurriculares... ...tenemos prácticas en casi todas las asignaturas... ...tenemos visitas... ...tenemos excursiones... ...y yo creo que todo eso... ...enriqueza a nuestra formación también. Sabía que era un campus tan familiar... ...y desde luego que es un plus... ...tiene sus pros y sus contras... ...luego los profesores a lo mejor... ...están un poco hartos de nosotros... ...no es la docencia típica... ...como puede ser en la Universidad de Valencia... ...que es de donde yo vengo... ...que las clases son magistrales... ...al estilo clásico... ...hay 100 alumnos en clase... ...y nadie tiene contacto realmente con el profesor aquí... ...realmente no queda nada sin explicar... ...si tenemos una duda levantamos la mano... ...si una entrega no nos viene bien... ...cambiamos las fechas... ...es un lujo la verdad. Los alumnos de forestales y de doble grado... ...completan la formación... ...con prácticas en distintas compañías. Esta es una parte de la formación esencial... ...porque es nuestra primera toma de contacto... ...con el mundo laboral... ...nos damos cuenta verdaderamente... ...que todo lo que estamos aprendiendo aquí... ...tiene utilidad en la vida laboral... ...además nos estamos también formando con ellos... ...vemos cómo trabaja una empresa... ...cómo se trabaja en equipo... ...a veces con equipos interdisciplinares... ...completamente trabajamos con químicos... ...con biólogos, con geólogos... ...también formamos parte de eso... ...de evaluaciones de impacto ambiental junto a ellos... ...tenemos también otras salidas en temas de laboratorio... ...de evaluación de proyectos... ...yo creo que es algo bastante positivo la verdad. ...que los alumnos antes de acabar... ...tienen la oportunidad de hacer prácticas en empresa... ...en la actualidad ahora tenemos... ...20 prácticas remuneradas este verano... ...como técnicos de base... ...en las bases de incendios... ...y son unas prácticas en las que los alumnos... ...trabajan seis días, descansan seis días... ...y tienen una remuneración de mil euros al mes... ...sin estar titulados... ...lo cual es muy atractivo... ...y al final les abre una puerta en el mercado laboral... ...porque van a conocer a gente... ...que ya está en el sector... ...y además van a adquirir esa experiencia... ...que tanto valoran luego... ...pues cuando van a una entrevista laboral... ...y cuando tratan de acceder a su primer empleo. Yo las prácticas... ...las puedes hacer en empresas... ...las prácticas de la carrera... ...y yo hice en una empresa de aquí del Bierzo... ...yo las hice en Serfonor... ...me pilló la etapa del COVID... ...que es que al final de... ...cuando estaba haciendo las prácticas... ...que era al final justamente de la carrera... ...y bueno, tuve que interrumpirlas... ...pero había ofertas... ...yo elegí Serfonor porque... ...es una empresa que también iba... ...en un camino que a mí me gustaba... ...y yo la elegí... ...pero bueno, había otras múltiples empresas para elegir... ...compañeros míos escogieron también otras empresas... ...que yo creo que es algo muy importante... ...sobre todo a final de carrera... ...aunque sea a través de prácticas... ...meterte ya en el mercado laboral... ...para que te vayas conociendo... ...y veas cómo de verdad se trabaja. Sí que a lo mejor están más encaminados... ...a la parte práctica... ...sí que son más prácticos... ...que a lo mejor lo fuimos nosotros... ...nosotros nos tuvimos que encontrar... ...con problemáticas... ...y poder resolverlas... ...ellos a lo mejor tienen mucho más fácil... ...pues el GIS es el pan nuestro de cada día... ...antes no había GIS... ...las herramientas de trabajo son totalmente diferentes... ...con lo cual los resultados también lo son. Yo creo que lo primero es que te comprometas... ...que trabajes, que seas responsable... ...y sobre todo las ganas de aprender... ...porque al fin y al cabo tienes una base teórica... ...que está bastante bien... ...que los profesores nos la dan... ...y nos la dan muy bien... ...pero también tenemos que saber aprender... ...saber ejecutar... ...y también ser conscientes de los cambios... ...que las empresas te van pidiendo a lo largo del día. En un territorio donde un porcentaje extraordinario es forestal... ...y en el que se producen procesos imprescindibles para la vida... ...además de la proporción de materias primas... ...es fundamental que la sociedad conozca... ...quien se encarga de garantizarlos y proporcionarlos... ...esos son los ingenieros forestales... ...y de los mismos provee... ...la escuela del campus de Ponferrada... ...que acaba de cumplir 25 años. Mstandere bypass tiene un cual lo konservas en un ciudadano... ...y de los más ben proceed기는... ...condла de los más bon lived... ...coco de la comunidad de Poncluio. ...de los más bon e showing que está cerca de 20 años. ...o o de los menos euros. ...coco de la comunidad. ...mmediatamente. ...於 go, de los más bon it islands.